Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar la canción de Julieta Venegas, Me Voy. Está fácil la canción, nada más tenemos cinco acordes y les voy a enseñar cómo se toca al último, pero primero les voy a enseñar cómo se miran los acordes en mi aplicación y también aquí en la guitarra. Vamos a empezar. Ok, o sea, la primerita acorde que tenemos es una Re mayor, tenemos una La mayor, una Si menor y una Sol mayor. Aquí tenemos la Re, la La, Si menor. También tenemos una Sol sobre La y esa nomás se toca así. No se está tocando esta baja, esta baja, este acorde baja. Nada más, todo lo demás. Tienes el dedo aquí. Ok, ya que sabemos cómo se toca la canción, digo, todas las acordes que se ocupan para tocar la canción, les voy a enseñar cómo se toca la estrofa, la introducción, todo eso. Empezamos la introducción con una Re, no, Re mayor, a La mayor, Si menor y luego a La, La, este, ¿cómo se dice? Sol sobre La. Y luego se repite otra vez. Y la estrofa es igual. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en el por qué no supiste el valor de ver quién soy? Y es igual, se repite todo hasta el coro, es donde tenemos algo diferente, el coro es sol Tenemos una sol mayor, la mayor, re mayor, si menor, otra vez Y luego tenemos una la sol sobre la, luego tenemos una re, la Si menor, y luego la sol, la, re, la, si menor, sol, y una la mayor Y luego entras para atrás a la estrofa, luego otra vez el coro Y luego tenemos un puente que es Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Y eso es re, la, si, sol, la, re, la, si Y luego, lento, despaciamente Y me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Eso fue re, la, si, sol, la, y re Si les gustó, muchas gracias por mirar este video Espero que les gustó y les ayudó Los miro en el siguiente video, pero por favor les pido que suscríbanse Y este, suscríbanse y qué más Denle like al video porque todo, todo lo que hagan positivamente ayuda a este canal Y ayuda a ustedes porque yo también les estoy ayudando a ustedes Pero muchas gracias, los miro en el siguiente video Peace